¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El rey de las selvas es un modo bastante agresivo, muy difícil. Entonces, podríamos después jugar un modo, el modo violento que es infierno, donde todo te mata, donde todo se vuelve una cosa brutal. Yo creo que vamos a probar con el de la selva te da la bienvenida. Equilibrada, recomendada para todos los jugadores, para aquellos que volvemos al juego otra vez y hay que reacomodar, reaprender algunas cosas. Creo que puede ser la mejor opción. Así que vamos a seleccionarla. Y vamos a por acá crearnos esto que sería nuestro slot para poder grabar. Y ahora sí, amigos, agárrense porque se viene la selva. ¡Listo, amigos! Aquí estamos en Green Hell, listos para pasarla mal. Para poder sufrir un poquito. A ver, vamos a ver cómo se jugaba esto. Ok, nos movemos por aquí. Por aquí caminamos un poquito. Luego tenemos el cuaderno que estaba por acá, ¿no? Este es nuestro cuaderno. ¿Qué tenemos por acá? A ver, vamos a ver. El cuaderno. Tenemos aquí varios apuntes, ¿no? Tenemos por acá varios objetos que podemos construir. A ver, tenemos por acá nuestra antorcha, taladro, vendas, cuerdas. Ok, luego teníamos el tema de las plantas. Luego por acá lo que nos podían pasar cuando comíamos cosas feas. Por acá la creación de objetos, ¿no? Hachas, hojas, lanzas, armas de dos manos, artesanía, cocina, fuego, tiro con arco, pesca, lanzamiento, caza. Ok, tenemos por acá estos recursos. Pesca con lanzas, cerbatanazo, alfarería. Luego acá tenemos la... ¡Ojo! Tenemos un montón de construcciones, ¿eh? Hay un montón de construcciones nuevas que no había visto. Habrá que probarlas todas. Por acá también tenemos varias vainas. El tema de la hoguera. Aquí para hacer nuestra camita. Trampas. Y aquí esto que son ascensores, estantes y cosas colgantes. Ok, vale. Pues ya vimos que hay un montón de cosas nuevas. Ahora también por acá tenemos el tema de nuestra mochila que está aquí. Aquí podemos ver nuestra mochila y podemos aquí revisar los espacios que tenemos. En este caso no tenemos absolutamente nada en la mochila. Luego podemos dar golpes aquí con el tema del gatillo. Podemos acá caer en nuestros puños. ¿Y dónde nos encontramos? Literal, no sé dónde estamos, ¿eh? Vamos aquí a agarrar esto que es una plantita. Ok. Aquí tenemos esto que era lianas, ¿no? ¿O qué es esto? ¿Una flor? ¿No? Hace mucho que no jugaba. Entonces hay que reaprender algunos conceptos, amigos. Por acá hay una ramita. Mira, por acá agarramos una rama. Rama. Ok, ramas. Ok, vamos a tratar de encontrar lo básico para sobrevivir. Si no me recuerdo, lo básico era... Eh... Vean, por acá tenemos... ¿Esto qué es? Lianas también. Necesitamos una liana. A ver, vamos a buscar lianas. Aquí hay gusanos. Los voy a agarrar. Igual y nos podemos hacer una sopita o algo con eso. Luego por acá teníamos también el tema de... Eh... Había por aquí plantas que nos funcionaban, ¿no? Según yo. A ver, esto es una liana. Quiero una liana. Ojo, aquí hay más gusanos. Agarramos. Acá hay hueso. Ojo, también nos funcionan los huesos. Bien. Miren, ahí está una nuez. Esta nuececita que está aquí nos funciona porque nos da de comer también. Recuerden que para este juego, amigos, tenemos que ir consiguiendo diferentes alimentos. Porque tenemos una especie de... ¿Dónde está nuestro reloj? El reloj. ¿Cómo se acaba el reloj? No, así no. Así no. Ahí está. Aquí tenemos nuestro reloj que nos marca posición, hora y alimentación, ¿vale? Aquí podemos ver nuestros alimentos. Entonces, con eso, más o menos podemos saber qué es lo que tenemos que comer. Ok, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada más. No encuentro lianas, ¿eh? A ver por acá. Vamos a ver si encontramos unas lianas. Algo por aquí que sean para conseguir unas lianas. Creo que no. Acá. Lianas. Denme unas lianas. No se nos... Quiero una cuerda. Dame una cuerda. Aquí. Tampoco. Aquí. Aquí. Sí, aquí. Aquí hay una liana, gente. Eso. Aquí hay otra liana. Bien. Otra más, otra más, otra más. Dame otra más. Sí, otra más. Perfecto. Mira, hay más nueces ahí. Me voy a llevar las nueces, amigos. Porque las... Uy, me espanto algo. No hagan ruido, bichos, que me muero. Me espanto. Me da el espanto. Me da el susto. A ver, por acá. Avanzamos con cuidado porque recuerden que aquí todo te mata. Mira, un armadillo. ¡Ah, qué bonito el armadillo, gente! A ver, aquí. Agáramos aquí. No me hagas ruidos. No me hagas ruidos, que me espanto. Ok, aquí están. Cuerdas, cuerdas, vientos. Ok, aquí tenemos esto que es como el pase de un carrito. Vamos a ver aquí alrededor qué encontramos. A ver si encontramos algo que valga la pena. Necesitamos piedras, ¿ok? Piedras, gente. Si encontramos piedras, somos felices. A ver, por acá. En esta zona. Estamos viendo qué hay. Pues no hay mucho, ¿eh? A ver, acá. Acá encontro... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, había una serpiente! ¡Ay, una serpiente en mi bota, gente! Había una serpiente enfrente de mí y no me di cuenta. Ojo, aquí tenemos... Una zona con abuita muy bonita, ¿eh? Esta zona está bonita para poder ahí pescar y tomar agua. Podría funcionar, no sé. Pero por acá vamos a pasar con cuidado. Que la señora serpiente no se enoje con nosotros. Ok, esa zona no está mal para nuestro primer recinto, ¿eh? Está bonito, está bonito. Vamos a pasar por acá. A ver, aquí hay una piedra. Expandir y recolectar. Podemos juntar piedritas. Bien. Ya tenemos piedras, gente. Acá también podemos juntar esto. Recolectar. Vamos a recolectar piedras. Bien. Eso funciona perfecto. Tenemos ya piedras. Ok, vamos a avanzar un poco más. Y vamos a buscar acá. Si encontramos más vaina. A ver, vamos a ver qué más encontramos por esta zona, amigos. Miren, esto funciona. A ver, para el tema de construir. ¿Cómo se construía? Creo que era la mochila. Por acá podemos agarrar... Creo que esto. A ver, voy aquí a darle en... Fabricar. Ahí está. Fabricamos. Luego por acá tomamos esto que es la cuerda. Ajá. Y luego por acá agarramos esto que era nuestra piedra. Y entonces puedo fabricar aquí algo. No va. Creo que no me deja fabricar. A ver, quitamos la piedra. Ahí está. Hacha de piedra. Ahí está. Fabricamos. Ok. Tenemos una hacha básica. Perfecto. Ok. También recuerdo que se podían poner varias piedras. A ver, por acá. Eh... Fabricar. Fabricamos. Y podemos hacer como una especie como de piquito. ¿Vieron? Ahí está. Perfecto. Entonces con este piquito. Fabricamos. Le ponemos acá un palito. Una rama. Así. Y por acá una cuerda. Y ahí está. Podemos fabricar un pico de piedra. Perfecto. Ahí está. Tenemos un pico. Lo cual nos viene muy bien para comenzar con nuestra aventura. Y ven, aquí tenemos nuestras primeras herramientas. Ok. Luego tenemos siempre que estar bien pendientes con el tema de conseguir esto que es aquí. Que es para poder vendarlos. Porque las vendas nos van a ayudar para sobrevivir. Ok. Entonces es importantísimo las vendas. A ver, aquí. Reventamos. Reventamos. Uno más. Dale más. Dale, amigo. Sin cansarte. Pero dale. Pero reviéntalo. Ahí está. Ya lo reventamos. Perfecto. Tenemos entonces esta vaina también. Ahí veo el mar, eh. Eso ya es el mar, gente. Estamos muy... Estamos muy... Estamos lejos de la zona central, eh. Del mapa, del juego. Si eso es el mar, tenemos ahí que demás. A ver, agarramos un sapito. A ver, acá. Pues yo creo que lo primero es lo primero. Cocos. Hay que encontrar Cocos. Hay que encontrar Cocos. Y allá abajo, me late que vamos a encontrar la muerte. Porque Cocos no creo. Así como que, wow. Qué padre. Encontré un coco. Ahí no creo que encontremos un coco. Ahí creo que primero encontramos la muerte. A ver. Vamos aquí a agarrar nuestra... Nuestra... Hacha. Vamos aquí a jugar con la hacha. Vamos aquí a reventar esto. Pam, pam, pam. Dale. Pégale, pégale, pégale. Rompe, que rompe. Rompe, que rompe. Pero pégale sin miedo. Ahí está. Ya se rompió. Ya se rompió, amigos. Ok, acá hay arbolito. Perfecto. Ok, si no mal recuerdo aquí lo que importaba. Era, aparte de las lianas que están aquí. Esto que es la... Es la lanza grande, ¿no? Vamos a ver si podemos fabricar aquí algo con ella. Fabricamos. Me imagino que hay que ponerle una cuerda. Fabricamos. Y ahora sí, una lanza. Bien, entonces. Por si nos llega a aparecer una criatura, ya tenemos una lanza. Bien. Ahora, nuestra hacha ya está a punto de valer queque. Esta lancita está muy chafa. Vamos a ver si por aquí encontramos otra de las ramas largas. Pero vamos a necesitar... Yo creo que la mochila. A ver, por acá. Fabricamos. Ya no nos queda más. Ok, vamos a esperarnos un poco más. Entonces. Ahora. Necesitamos sí o sí irnos preparando para la noche. Porque la noche va a ser fea. Entonces, yo creo que podemos quedarnos en esta zona que está aquí como abierta. Aquí donde está como abierto. Aquí podemos hacer como una camita o algo. Para no morirnos en el intento. Así que. Vamos a ver. Bien, tenemos ya por acá la lanza. Vientos. Entonces. Acá. Esto también ya nos marca aquí algunas cositas. Bien. Alfarería. Una choza. Una choza podría funcionar, ¿no? Ocho ramas. Cuerda. Trece hojas de palmera. Yo creo que nos hacemos esa que está ahí. Vamos aquí a darle en seleccionar. Ok. Y aquí vamos a crear este objeto. Vamos a darle aquí en crear. Y listo. Entonces aquí. Vamos a colocar aquí las ramitas. Creo que ya tenemos todas las ramas. Ya. A ver. Por acá tiramos arbolito. Así que por aquí podemos utilizar esto. Ahí está. Uno más. Uno más. Por acá. Bien. Entonces. Esto va a ser nuestro primer refugio temporal. Ok. Va a ser nuestro primer refugio. Donde vamos a tratar de sobrevivir. Pues por lo menos el primer día. O los primeros días. Bien. Ahora pide una rama larga. Ok. Rama larga. Creo que no teníamos ya tal cual una. Pero. Según yo puedo reventar esto. Y ahí está. Tenemos ahí nuestra rama larga. ¿Vieron? Rama larga. Bien. Colocamos aquí. Aquí. Nos falta una más. Una rama larga más. A ver. Por acá venimos. Y en esta parte. Aquí le damos en. Pum. Pero dale. Ahí está. Bien. Y aparte también nos dio. Esto que sirve para hacer fuego. Entonces. Eso está bastante bien. Vamos a colocar esto aquí. Ahí está. Perfecto. Cuerda. Y ahora nos pide hojas de palmera. Para eso tenemos esto que es nuestro piquito. Con este amiguito vamos aquí a darle. Uno. Dos. Recuerden que tenemos también esta mina. Tenemos que dormir. Y tenemos que beber. Para beber. El gran tema del juego es beber. Pues tenemos que buscar agua. Amigos. Agua. El agua va a ser importantísima. Nos podemos agarrar unos bichos o algo. Y eso puede ser bastante. Bastante peligroso. Muy bien. Tenemos ya aquí. Nuestra chocita. Aquí tenemos nuestra chosa. Ya podemos dormir. Ya tenemos una zona de protección. Ahora. Algo importante que vamos a hacer también. Para comenzar. Sería lo de el fuego. Tener fuego. A ver por acá. Aquí. Y fuego. Fuego. ¿Dónde estaba el fuego? Aquí. Vamos aquí a seleccionar esto. Vamos a crear por aquí. Esto que sería nuestra. Ahí está. Ahora sí. Por acá vamos a dejar esto. Dentro de la base. Temporal que tenemos. Ahí está. Tenemos troncos. Y tenemos cosillas. ¿No? Acá hay otro tronco. Vamos a agarrar acá también. Y acá lo tiramos. Pum. Ahí está. Tenemos esto así. Vientos. Eso es bueno amigos. Eso es bueno. Ok. Ahora. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Para poder sobrevivir. Pues nos va a hacer falta el tema del fuego. Para el fuego creo que se hacía con la mochila. A ver con esto. Está aquí en fabricar. Y luego por acá le damos esto en fabricar. Si no me recuerdo con A. Y ahí está. Tablón. Taladro de mano. Vamos a crearlo. Y con esto podemos hacer fuego. Ok. Ahí está. Voy aquí a comer. Aquí también vamos a comer. Y una nuestra. Vamos a comer también. Comer. Ahí está. Esto para evitar el tema de morirnos de hambre. ¿Cuál es el reloj? Es con este. Vean. Nos falta agua. Ok. Aquí lo que nos hace falta es agua. Y también poner una especie como de techito. Ok. Vamos a fabricar el techito. ¿Dónde estaría el techito? Este que es aquí. La estructura. Vamos a seleccionarla. Y vamos a poner aquí la estructura. Aquí en esta zonita de la base. A ver si aquí podemos. Aquí. Ahí está. Y esta estructura amigos va a ser. Nos va a. Por lo menos nos va a ayudar para no estar en humedad constante. Porque la humedad nos puede matar también. Necesitamos las ramas largas. Ok. Vamos a poner por aquí. Ramita. Perfecto. Y por acá otra ramita. Bien. Nos faltan dos más. No. Una más. Una ramita más. Y con eso ya podemos tener pues nuestro refugio. Prendemos un poco de fuego. Y. Dormimos. Y vamos a tener que ir a buscar agua. Sí o sí. Porque si no nos vamos a morir. Acá. Bien. Ramita. La que nos hacía falta. Colocamos la ramita. Perfecto. Por acá. Esto aquí. Esto acá también. Esto aquí. Esto aquí. Y. Ahí está. Bien. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Ahora nos hace falta. Lo que sigue. Un techito. ¿No? Vamos aquí a darle en crear. Para así. Ponemos esto así. Agarramos acá nuestro recurso. Hay que descansar amigos. Porque si no nuestro amigo se va a cansar. Ok. Ahí estamos bien. Perfecto. Por acá dejamos unas cuantas hojas. Si no me recuerdo. Sí. Perfecto. Tenemos más hojas aquí. Más hojas. Tenemos nueve. Nos hacen falta más. Tenemos aquí nuestro taladro pico. Mira. Aquí hay otra rama de las largas. Esta nos funciona también. Aquí la tiramos. Tenemos ya una lanza. Y tenemos por ahí varias herramientas. Listo. Ahora. El tema del fuego. Creo que no voy a poder prender fuego. Porque estoy muy cansado. Así que vamos a dormir. La primera noche. Aquí en el juego. Venga. A dormir. Duérmete rayo. Duérmete ya. Siento que va a ser la única forma de lograr hacer algo por acá. Tenemos que ir. Suéltame. No. Déjame. Déjame. Bicho del mal. Maldito bicho. No veo nada, gente. Ya me voy para acá. Tenemos algo, gente. Tenemos algo. Algo nos pasó. ¿Qué fue eso? Acá nada. Acá nada. Ok. Estamos bien. Acá nada. Aquí. ¿Vieron ese bicho? Ese como 100 pies que casi nos mata. Les digo que en ese juego todo te mata. Respirar te mata. Ahí vemos animalitos. Encontré un perico, amigos. Ahí hay un coco. Están mis dos, amigos. Ahí está el coco. El coco. El coco que estábamos buscando, gente. Ahí está. Vamos de vuelta a la base. Con nuestro premio. El coquito. A ver. Traemos el coco, gente. El coquito. Señor coco, usted me va a ayudar a conseguir la vida. A ver. Tenemos por aquí el coquito, amigos. Aquí. No, no. Quiero expandirlo. A ver. Por acá. Vamos a ver si tenemos por acá eso que es. El pico. Ahí está. Perfecto. Le vemos. Eso. Y podemos recolectar vientos. A ver. Mochila. Y aquí tenemos esto. Acá recolectamos. Y acá recolectamos también. Ahí está. Tenemos esto. Vamos a comer. A comer coco, gente. Comemos, coquito. Y por acá tenemos esto que serían los cuencos. ¿Vale? Los cuencos nos van a ayudar también para el tema del agua. Los voy a dejar aquí cerca de la base. Para que cuando llueva se llenen de agüita y podamos beber. ¿Ok? Eso nos va a servir muchísimo. Nos va a servir demasiado. Ahora por acá. Esto vamos aquí a reventar la planta para conseguir fibrita y así poder, pues, tener por lo menos un poquito de plantas y hacer una carnita asada, gente. Ahí está. Tenemos un montón de hojas pequeños. Perfecto. Aquí en la mochila. Aquí está esto. Entonces, aquí vamos a darle en... Vamos a fabricar. Aquí no podemos fabricar nada. Vamos a esperar un poco más. Ahí está. Tenemos arco, amigos. Tenemos un arco. Podemos ahora sí cazar animalitos. Acá encontramos esto que es... Ojo que aquí hay fruta. Aquí hay frutita. Según yo, creo que la fruta, amigos, podemos convertirla en... Aquí le doy en recolectar y podemos tener semillas. Sí, ¿no? A ver. Semillas. ¿Dónde están? Y sí. ¿Oyeron eso, gente? Ay, corre, 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 corre. Uy, otra, otra. Muérete, muérete. Muérete, señor feo. A ver, corre, corre, corre. ¡Uy, lo matamos! ¡Lo matamos, gente! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! Vale, matamos a este carnal. El gran problema es que creo que nos lastimó, ¿eh? Sí. Estamos heridos, gente. Nos lastimó este carnal. Este carnal nos lastimó un poquito. Ok, creo que podemos vendarnos. Por acá tenemos esto que es una venda. Vamos aquí a recogerla. Y aquí le vamos a poner temporalmente aquí. Uf. Lástima, ¿eh? Que nos lastimó este carnal. Nos golpeó. Vamos a tener que buscar ahora cómo curarnos. Porque este amigo nos lastimó. Uf. Bueno, no estamos muy lejos del campamento. Creo que lo que necesitamos sí o sí ahora es el fuego. Ok. Necesitamos fuego, amigos. Para el fuego necesitamos el tema de las plantas. Vamos a ver si podemos prender un fuego. Creo que no nos pasó mucho, ¿eh? Creo que no nos morimos. Ojo, amigos. Estamos bien, ¿eh? Estamos sanos. Pensé que nos íbamos a morir con el tema de que nos habían picado. Ahora, el tema es empezar la exploración de la zona. Acá tenemos... Ojo, esto es una zona de los traficantes. Vamos a ver qué encontramos aquí en la zona de los traficantes. Avanzamos. Vean. Pues esta zona está bien también para... Por acá quedarnos un tiempecito. Podría ser una buena opción, ¿eh? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Paredes de caramelo. Ahí está el cuchillo, amigos. Tenemos el cuchillo. Bien, entonces. Pues nos va a funcionar para algo, tal vez. Tenemos aquí camitas para descansar. Aquí hay aperitivo. Comida. Bien. Acá... Vamos a ver qué más encontramos en esta ubicación. Espero que no encontremos por acá algo que nos vaya a hacer la afunación. La muerte. Acá tenemos esto que es... Bueno, pues aquí estaban cosechando, ¿verdad? Guiño, guiño. Acá, ¿qué más hay? Aquí encontramos... ¡Encontramos, amigos! ¡Un mapa! ¡Sí! Tenemos el mapa. Entonces, por acá tenemos ya el mapa. ¿Dónde estamos? Estamos ahorita donde está el barril. Ok, estamos donde está el barril. Lo cual nos marca que, pues, estamos lejos de la zona inicial del juego principal. Nos dejaron como en una zona muy alejada. Pero no está mal. No está nada mal. Porque aquí, pues, ya tenemos varios recursos que nos funcionan mucho. Y nada más, ¿eh? Creo que fue todo lo que encontramos. Pero nos fue bien. Así que, bueno, chicos. Yo creo que por acá vamos a ir dejando nuestro primer episodio de Green Hell. De este modo supervivencia. Para ver qué tanto podemos hacer. Qué tanto podemos lograr en Green Hell. Así que, chicos. Pues, nada. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden, por favor, darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Recordar que también hago directos en la plataforma morada. Y mi canal de Discord que están en la descripción. Y, pues, nada, chicos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!